Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. Rafael Pina Nieves, dueño y propietario del sello discográfico Pina Records, respondió a los comentarios que realizó Don Omar en una reveladora entrevista con el productor El Chombo. Y es que Don Omar había dado a entender que Pina se había confabulado con Daddy Yankee para hacerlo perder y lucir mal en la gira de conciertos The Kingdom que se llevó a cabo entre diciembre de 2015 a agosto de 2016. Esto a pesar de que para esos años Pina era el manejador de Don Omar y no de Yankee. Don Omar dejó saber que todo culminó en el momento que antes de subir a la tarima en uno de sus conciertos en Estados Unidos encontró su consola totalmente desconectada. Fue en ese momento cuando el cantante decidió cancelar por completo su participación en esta gira. Pina respondió a estas declaraciones dando su versión de los hechos dejando saber que nunca hubo ningún plan ni agenda en contra de Don Omar y que aunque él tenía una gran amistad con D.Y. su deseo era que Don Omar ganara y se coronara como el rey del reggaetón. Pues como mencionamos anteriormente, para ese entonces Pina lo representaba a él. Le digo a Don Papi, esto está cuadrado. Yo trabajando en el team de Don, no de Yankee. Para que los que están leyendo por ahí, Team Don. Yankee es mi hermano, pero Team Don. El plan de William Andrón era proclamarse el rey, su único competidor de toda la vida es Yankee. El productor aseguró que Don Omar no se preparó a cabalidad para sus conciertos a diferencia de G.Y. quien estuvo ensayando por más de un mes. Yankee creo que se paró el mes pavilion de Bueno para ensayar. Don Omar un día antes hizo el rundown frente a la silla. Y que esto se notó desde la primera presentación, ya que según él, en todos los conciertos que se llevaron a cabo en Puerto Rico, D.Y. fue el vencedor según el público y los medios. La gente gritaba más para Don que para Yankee. La primera canción cuando empezó Yankee, yo me quedé mirando así y dije, aquí hay problema. Ese tipo, los pasos eran perfectos. El flow estaba perfecto. Pero iba a ver el público, el público no se sentó. Ese tipo arrancó el set de su vida metiendo miedo. Cabe destacar que aunque Pina hizo estas expresiones, grandes figuras de los medios de comunicación urbanos como Benny Benny y Mario B.I. han expresado que al menos el primer encuentro fue ganado por Don Omar. A la empana, en cristal, se rompe, sale don, boom, bam, bam, bam. Vestido negro normal, una camisa larga ahí, una cadena. A caminar de esquina a esquina, cantando. Aunque Daddy Yankee luego hizo cambios y ajustes para las siguientes presentaciones. Pina dejó saber igualmente que el concierto que Don Omar ganó de manera oficial según la aplicación móvil que usaban para las votaciones del público fue el que se llevó a cabo en Nueva York. Gente, había un app donde decía quién ganaba por día. ¿Qué es el primer round? 82. Porque está bien que a lo mejor ganara un día el otro día, pero era una cosa loca. Seguimos los shows, en Nueva York les fue súper bien. Yo creo que fue la única que dijeron en la radio que Don Omar ganó. Y bien. Asimismo, el productor expresó que contrario a lo que dijo Don Omar, existía un contrato firmado por ambas partes desde antes que la gira comenzara. Solo que antes de que la gira The Kingdom comenzara, se iba a llamar Los Insuperables, por lo que aparece bajo este nombre en el contrato. Hacemos un contrato, bien simple. Ganan lo mismo y me dan un porciento a mí. Somos socios los tres. Por otro lado, uno de los puntos de mayor controversia entre Don, D.Y. y Pina era el de las famosas tiraeras llamadas cara a cara, las cuales aparentemente se estaban realizando y lanzando con motivos promocionales para la gira. Pina aseguró que una vez más, contrario a lo que dijo Don Omar en la entrevista de El Chombo sobre cómo fueron lanzadas dichas canciones, fue el mismo Don Omar quien sin esperar la confirmación de D.Y. lanzó por sus redes sociales su tema. Yo le digo, Don, vamos a hacer una tirajera promocionando el de esto, tú tirando a la Yankee bufiado y él te va a tirar y hacemos, va. Y él viene y empieza a grabar la tirajera cara a cara. La terminamos y yo digo, ok, se la voy a llevar a la Yankee para que la escuche. Y si hay que cambiarle algo, se le cambia porque estamos en un equipo. Pina, Pina, tío. El primer paso raro. Y que Dary Yankee, aunque se incomodó, no lo tomó personal y simplemente procedió a crear su respuesta, por lo que en aquel momento Pina sintió que esto podía llevar a Don Omar a cancelar la gira antes de su inicio. Pues creemos, usted ve a Yankee, lo más tranquilito de eso, o sea, le tiene los cojones. ¿Verdad, Pina? ¿Así vamos? Y yo, no, mena, que se... Papi, que así vamos. ¡Vamos, entonces! Yankee ha hecho una tirajera bien, hija de la gira. Entonces se va a caer el negocio. Pues sabía que la respuesta de D.Y. era mucho más fuerte que lo que Don Omar podía esperar y que lo que había hecho anteriormente. Hacho, yo digo esa tirajera asquerosa y yo, Dios mío. Que habían pasado unas ventas de boletos. Yo creo que la mujer, no sé quién fue, que lo convenció a que le bajara como un 60% a la canción. Y vino y pirateó a tu parte. Por otra parte, Pina negó tener algo que ver con la famosa portada de periódico que señalaba a Dary Yankee como el ganador evidente y absoluto de la primera noche de la gira de Kingdom. Pasó el show, nos reunimos por después, cada uno. Los tres juntos, papi, ¿todo bien? ¿Mira qué pasó? ¿Cómo hay que arreglar? ¿Falté respeto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Papá, papá, bien? Al otro día pasa lo mismo. El periódico dice... No obstante, reconoció que ese fue el principio del final de la gira. Y es que sabía que incomodaría demasiado a Don Omar. Él me dice... ¡Mira esto lo otro! Me pegue a pelear. Yo digo, papi, yo no tengo control del periódico. Además, culpó al mismo Don Omar por no tener un publicista ni una buena relación con los medios de comunicación. Y tú no tienes ni publicista. Yankee tiene publicista y toda la vuelta. Y tú has tratado mal a la prensa. La prensa no quiere saber de ti. Nadie quiere hacerte reportaje. Tú no cumples. Tú has quedado mal con todo el mundo. Nosotros estamos en contra de eso. Pina contó que los problemas entre Don Omar y él cada vez eran más evidentes, al igual que el factor económico cada vez se hacía más evidente dentro de todos sus choques. Yo nunca había visto un contrato de 14 millones de dólares en show. En ese año. Don no lo quiso hacer. Teniendo la cuenta, papi, gente. Dinero es el que se ganó del choli. Ganó del choli. ¿A quién tú le debías dinero? Se los descontré. Papi, me debes tanto. Al punto de que Don Omar prefirió no continuar la gira de Kingdom por 14 millones de dólares solo por evitar continuar trabajando con Pina y que éste ganara dinero gracias a él. Ese tipo, a tan mal de la cabeza que no, prefirió no coger un contrato de 14 millones para que yo no me ganara un peso. Y según el productor, es en ese momento en el que Don Omar pierde un vuelo para Viña del Mar de manera premeritada. Tenía que viajar a Viña del Mar, concierto. Mi gente, por joder, por joderme. Él tiene que salir, ejemplo, un jueves y no salió. Salió al otro día. Compró sus pasajes, es el directo. Compró sus pasajes y llegó tarde a la escala para Viña del Mar. Me dice, eso es problema tuyo. Y si tú no haces que yo llegue a Viña del Mar, yo voy a publicar que gracias a ti no fui. Movida que le causó un gran estrés al productor ejecutivo, quien tuvo que gastar 100 mil dólares para resolverlo con un jet privado. En resumidas cuentas, Pina dio a entender que su relación con Don Omar está totalmente rota y que nunca más volvieron a hablar luego de una carta que él envió al cantante, en la que él le decía que en 10 años ya no sería Don Omar, sino Don Nadie. Y casualmente ayer, el mismo día en el que se estrenó la versión de los hechos de Pina, el influencer conocido como La Pulpa mostró un previo de lo que pudiera ser una nueva tiraera y respuesta de Don Omar para Rafi Pina y su eterno rival, Daddy Yankee. No se sabe con exactitud cuánto tiempo lleva esta canción grabada ni el momento exacto en el que será publicada, pero entendemos que si está saliendo este previo por un influencer respetado como La Pulpa es porque definitivamente Don Omar tenía el interés de que así fuera y porque con toda probabilidad, muy pronto dicha canción será publicada de manera oficial. Esta canción también podría ser tomada como la respuesta oficial de Don Omar a Daddy Yankee por un verso que dice en el tema El Abusador del Abusador que muchos relacionaron con Don Omar. Y bueno, no olviden que pueden opinar con respeto en los comentarios, suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita y seguirnos en Instagram hashtaggeandoTV.